de alcanzar la casa propia que, como ustedes saben, hoy 35 familias, las que vivían a la vera del Metrotranvía, han logrado y entre ellos un caso muy particular que nos va a contar Marisol Venegas. Hola Marisol, ¿cómo te va? Bienvenida. ¿Cómo están? Un placer acompañarlos. Bueno, primero es oportuno contextualizar. Lo que se hizo hoy fue relocalizar a las últimas familias que se debía relocalizar porque antes habitaban en la ahora construida traza del Metrotranvía en Las Heras. En su momento se dispuso, bueno, a ver, el Metrotranvía en su segunda etapa, en su segundo tramo, va a unir la ciudad con Las Heras hasta la vieja estación Panquegua. Y justo tenía que pasar por ahí. Tenía la traza que pasar por lugares que eran habitados por cientos de personas. Entonces lo que se hizo fue decir, bueno, hay que relocalizar a estas familias. Primero se les dio una salida transitoria y hoy se terminó de concretar la salida definitiva, por decirlo de alguna manera, porque se entregaron 35 viviendas a las últimas familias que restaba justamente entregarles una solución habitacional después de haberlas sacado de donde vivían, que vivían en situaciones precarias y demás, pero bueno, tenían su lugar ahí sobre donde iba a ser la traza del Metrotranvía, traza que ya está construida, que es oportuno decir que va a unir ciudad con Las Heras y además también Godoy, Cruz y Maipú va a conectar cuatro departamentos. Por eso es un tramo muy esperado del Metrotranvía. Bueno, decía, se entregaron nuestras 35 viviendas en el barrio llamado justamente Metrotranvía. Vamos a escuchar a María Marta Antanilla, directora del IPB, que hacía referencia a esto. Inicialmente las familias recibieron un subsidio por desarraigo para poder desocupar la traza y que la obra pudiera comenzar. Bueno, y hoy estamos concretando la solución definitiva, que es la entrega de las viviendas. Este barrio, como los que hemos empezado a entregar a partir de este año, ya salen con el coeficiente de variación salarial, que es el nuevo índice de actualización que se ha incorporado desde el IPB. Y bueno, y por supuesto, cada uno tiene que abonar su cuota correspondiente. Es muy importante empezar a generar esta conciencia en la gente, más allá de que sea una relocalización que ellos no pensaron en su momento o no lo solicitaron. Hoy por hoy tienen su vivienda propia, muy bien construida y bueno, y deben, como todas las otras personas que reciben una vivienda del IPB, pagarla mes a mes. Bueno, y obviamente detrás de esta entrega muchas historias de vida. Tal es el caso de Alejandra, que durante 25 años vivió en un asentamiento sobre calle Doctor Moreno y la verdad es que hoy fue emocionante verla recibir su casa, porque durante esos 25 años Alejandra y sus hijos no tuvieron servicios básicos, ni agua potable. Por primera vez va a tener una casa. Va a tener servicios básicos y decía, va a llover y no nos vamos a mojar y vamos a quedar embarrados. Así que compartimos tu historia. Vivía en una casa precaria, a la orilla de las vías, 25 años viviendo ahí. Siempre precaria, siempre, siempre los llovíamos, se los caía el techo, todo. Ahora sí vamos a ingresar a la casa. A ver. Esta es mi casa, es hermosa. Nosotros no teníamos agua, nada. Y ahora teníamos toda la comida. ¿Cómo era? ¿No tenían agua? ¿No tenían baño? Sí, teníamos baño, pero con pozo. Y ahora vamos a tener todo bien cómodo, bien cómodo, tal como lo merecemos. ¿Usted tuviste agua potable? No, siempre atarriábamos con los baldes. Estábamos todos mal, mal estábamos. Pero ahora gracias a Dios ya tenemos nuestra casita. Gracias.